La verdad que este año salió un poquito más tarde porque, bueno, esperábamos la finalización de la obra de Jardincito, que era la obra que queríamos retratar y, bueno, eso nos hizo prolongar un poquito los plazos. Y, bueno, una revista que está cargada, bastante mucha información. ¿Con qué se va a encontrar la gente acá? ¿Qué hay, por ejemplo? ¿Obras de qué tipo? Y obras de cloaca, obras de gas, trabajos de cuneteo, trabajos de alcantarillado, cordón cuneta, arreglo de maquinarias, el compactador de residuos que también a mitad del año pasado se pudo adquirir. Y, bueno, el trabajo normal, el recambio de la cartelería, el galpón comunal que seguimos avanzando, como te decía, el jardín de infantes que es una obra importantísima. Todo el trabajo que venimos haciendo, la acción climática que venimos desarrollando, que estamos permanentemente trabajando con la Red Argentina de Municipios y Comuna, el acompañamiento a nuestras instituciones de la localidad, siempre presente con ellas que nos aportan lo más sustancial que tenemos en el pueblo y la verdad que siempre están predispuestas a escucharnos o a darnos un consejo cuando se lo pedimos, cuando nos reunimos, como lo hicimos hace días atrás. Y, bueno, siempre la ayuda social, el aporte a los microemprendedores, a productores que quieren agruparse para formar actividades, las actividades mismas también del gabinete joven, de la localidad. Y, bueno, termina con el balance anual que la verdad que siempre da gusto mostrarlo porque es la transparencia que nosotros queremos demostrar y que buscamos y que, bueno, siempre, cada año es difícil llevar adelante la gestión comunal, pero, bueno, lo hacemos con el esfuerzo, con el entusiasmo de todos los años y llevar adelante la gestión, como te decía, donde el año pasado fue un año donde empezó a ser bastante difícil. Hoy, por ahí, la gente le cuesta acceder con el pago de servicios, pero siempre estamos trabajando para llevar adelante una gestión ordenada, una gestión con muchas obras y, bueno, siempre colaborando en eso. Estamos mostrándole, contamos a los oyentes de la radio, estamos mostrándole el balance que figura en esta revista. ¿Esta revista se entrega casa por casa? Casa por casa, la estamos repartiendo. Y en cada, al finalizar esta revista, hay un balance de lo que invirtió, en lo que gastó y en lo que generó la comuna de San Carlos Sur. Exactamente. Ese balance es un balance anual, está mes por mes, y, bueno, están los gastos, las derogaciones, las derogaciones de los pagos de tasas comunales. Y, bueno, es una... No es habitual ver esto, ¿no? Es algo que se viene haciendo desde el 2009, con la gestión de Mauricio, y, bueno, nosotros lo seguimos haciendo porque creemos que es algo es algo que la localidad lo tiene que saber porque es donde ve reflejado su aporte, ¿no? Sus tasas. Por eso es importante que la gente nos siga acompañando, ¿no? Que haga el esfuerzo. Sabemos que la realidad hoy está difícil para muchas personas, pero, bueno, siempre le pedimos ese granito de arena porque nosotros lo volcamos en obra, lo volcamos en trabajo, lo volcamos en maquinaria, y eso es algo fundamental para las localidades chicas como la nuestra porque nuestros ingresos siempre son necesarios y a veces son ajustados. Lo demás es gestión, son obras que se gestionan ante el gobierno de la provincia de Santa Fe y, bueno, creemos que San Carlos Sur sigue creciendo y está agrandándose cada vez más y, bueno, nos enfrentamos frente a una localidad que necesita otra demanda como lo que fue la última transformación que hemos vivido.